Buenas tardes, buenas tardes mi gente, estamos por acá de nuevo con las informaciones más importantes del programa Súperate y la jornada Primero Tú señores, Inclusión Social Primero Tú que de eso estaremos hablando. Ustedes saben que de hace varios meses se han estado dando una jornada en todo el país que se llama Inclusión Social Primero Tú. Entonces ahí las personas se pueden inscribir para solicitar la tarjeta Súperate, solicitar el seguro, incluso algunos talleres dan, adquisición de medicamentos, receta médica, verdad, y un sin número de servicios sociales en todo concentrado en un solo lugar. En breve les vamos a estar diciendo dónde se estarán realizando desde el día 17 de mayo hasta el 27. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Pues en la preámbulo, por acá tenemos, tenemos las informaciones, habla de miércoles 17, los guaricanos, Santo Domingo Norte, viernes 19, en Dajabón. Recuerden señores que nosotros mencionamos que el día 22 también estarían en Dajabón que el día 22 también estarían en Dajabón, pero cambiando tarjeta con Chí. Sábado 20, Montecristi y Marte 23, Circuncrición Número 1 de Santo Domingo Oeste. Entonces, por acá tenemos, por otro lado, que el jueves 25 en la Guayiga Santo Domingo, viernes 26 en Rancho Arriba Ocoa y el sábado 27 estarían en Varaúna. Así que ya ustedes saben, mi gente, todas estas, todos estos operativos de primero tú, son operativos que se han estado realizando desde hace varios meses, pero vemos que ahora, por el mes de la madre, hay una concentración. Recuerden que también hay un, hay varios operativos a nivel nacional que se llaman un plan para mamá, que si usted lo busca, lo verá en un directo que lo subimos en el día de ayer, ayer es sábado por la noche, donde decíamos, donde se estaría realizando un plan para mamá, que, que por ese lado, son otro tipo de operativo, y las personas, las madres, señores, especialmente las madres, estarían recibiendo regalos, también estarían recibiendo algunos servicios. Pero primero tú, quiero que sepan que no está dirigido a solamente a la madre, sino a la población, en general. Señores, nosotros, como es de costumbre, ya hemos vuelto a hacer las transmisiones a las 8 de la noche, como las hacíamos hace un tiempo, hemos decidido hacer de nuevo esas transmisiones. Y déjeme decirle que, que por Tendencia TV, estamos subiendo muchísimas informaciones importantes, videos cortos, para que sepan, para que la gente no pierda mucho tiempo. Y continuamos, por acá, con la misma temática, vamos a continuar. 8 de la mañana, directo, 12 de la mañana, del mediodía, un reporte como este, y en la noche, otro directo. También les recuerdo que tenemos en canal, la voz del pueblo, que pronto será de entretenimiento, y que no estaré yo solo, porque creo que no es fácil trabajar en tres canales, al mismo tiempo, y una sola persona. La voz del pueblo, se la daremos prácticamente, vamos a participar, pero habrán algunos acompañantes que me van a apoyar por ahí, y que estaremos trabajando juntos, porque yo no me quedo. Yo no me quedo, señores, entretenimiento del bueno, comedia, la mejor es comedia del país. Todo lo que yo hago, la voz bueno, así que ya ustedes saben, señores, la mejor es comedia del país, estarán pronto por el canal La Voz del Pueblo, que le vamos a cambiar el nombre. Porque ustedes, yo imagino que ustedes dirán, santo, pero como es un canal que se llama La Voz del Pueblo, tú le vas a poner, tú vas a subir comedia. No, porque le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar Risa TV. ¿Comprende? Porque, por tendencia, es donde hablamos de todo, y es la verdadera voz del pueblo. Por acá solamente hablamos de superante. Así que ya ustedes saben, mi gente. Nosotros, los fines de semana tenemos agenda, por eso a veces se nos dificulta subir los contenidos por acá, porque a veces tenemos agenda complicada, tenemos que salir de la provincia, lejos, y se nos complica la cosa. Pero hacemos todo lo posible, señores, para brindarles las informaciones, como es nuestra costumbre. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho, y hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.